Hola, soy el licenciado William Begaso Muro y estaré hoy día domingo 26 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en Radio Capital 96.7 para conversar con José Francisco Cayo Romero en su programa Mirando al Futuro acerca de la web 2.0 y de mis aplicaciones didácticas en las diversas actividades tales como redes sociales, microblogging, blogs y wikipedias. Hoy día a partir de las 5 de la tarde en Radio Capital 96.7 en el programa Mirando al Futuro conversaremos entonces acerca de la web 2.0. Te espero.